Estamos con Marcelo Link. ¿Cómo estás, Marce? ¿Preparado para una media maratón más? Mi gente seguro. ¿Corres vos? No. ¿Esta no la corres? No, esta no. Hace por lo menos 3 años que no la corro porque lo que entendí como capitán de un equipo es que es una carrera tan importante que vos no podés correr esta carrera. Tenés que esperar a tu gente y recibir a tu gente del modo que ellos buscan, por así llamarlo de alguna manera, que tiene que ver obviamente con... En el año te diría que hay 3, 4, 5 carreras muy importantes. Esta sin duda te diría que es la más importante por el volumen de gente. Los entrenadores o los capitanes tenemos que estar esperando a nuestra gente. Esa es la labor nuestra. Para que se viva una fiesta tremenda, ¿no? Exactamente. Nosotros armamos mucho circo, armamos varias carpas, tenemos un meeting point, llevamos para armar toda una especie de mini catering para recibir a la gente, masajistas, hacemos la entrada en calor, le hacemos la arenga característica de nuestro equipo. Hacemos toda una movida que tiene que ver con el mismo que necesita el corredor antes y después de la carrera. En el durante es lo que tiene que lidiar cada uno con su propia alma. Muy bien. Y ahora que me estabas contando, recién me hacías mención a lo que pasó en el 2008, que mete presión esa marca, ¿no? Mirá, es difícil porque ahora tengo 50 años y te comentaba vos que en el 2008 había hecho un marcón, una hora 30, 30, difícil en mi caso de volver a repetirlo, pero no imposible. Tengo ganas de volver a motivarme, pero lo que pasa, Edu, que el tema fundamental es que esta carrera es hermosa, es para recontra disfrutarla. Creo que me animo a decir que la carrera más linda de calle, por cómo está diseñado, por la distancia, y sobre todo porque viene mucha gente extranjera, pero tengo una macana. La macana que tengo es que tenemos un running muy grande y a la gente le gusta ver al líder team que esté ahí al frente de toda la situación, esperando a todos nuestros corredores. Y bueno, esta es mi tarea. Tal vez elijo en el calendario anual carreras donde no sean tan multitudinarias y donde yo pueda disfrutar, pero como un corredor más. Te estoy viendo mucho también en carreras de aventura, nos cruzamos bastante ya ahí por los trails que se van desarrollando, el último fue la cumbrecita, que también la corriste y sí, estás un poco más disfrutando de ese tipo de carreras, ¿no? Sí, es cierto, yo este año te diría que prácticamente no corrí ninguna carrera, me viste en la carrera de la cumbrecita y hice la carrera corta. ¿Y dónde más te vi? ¿Dónde más? En el origen. Ah, no, bueno, es verdad, sí, el origen. ¿Qué corriste este año? Claro, es verdad, yo ya tomo como que fue el año pasado. El origen corrí, sí hice la distancia larga, la idea era llegar nada más porque no estaba muy entrenado, pero la verdad que la disfruté muchísimo, muy linda experiencia. Y ahora, la que me estoy entrenando ahora por cuenta propia es el K42 de Villa Langostura para noviembre. Sí, una gran cita. Espero a ver si... Terminarla. Bueno, ahí es una mezcla porque vamos con mucha gente por un lado y por otro lado quiero correrla. Pero bueno, mi gente de alguna manera también entiende que una carrera... Un gusto tenés que darte. Un gusto, exactamente. Pero yo siento mucha responsabilidad sobre todo esto y por ese motivo es que prefiero dar un paso acostado y que disfrute los protagonistas reales que son nuestros entrenados. La última. A ver si me lo podés resumir. A todos le estamos preguntando lo mismo. ¿Por qué corres? Mirá, yo corro porque la verdad es que me hace tan bien, pero tan bien a mi espíritu que es algo que lo voy a hacer hasta el último día de mi vida. Yo corro desde siempre, jugué al rugby toda mi vida, pero siempre me encantó correr cuando terminaba las jornadas de rugby, cuando terminaba los torneos de rugby, yo automáticamente me sumaba a correr solo, alguna carrera, te estoy hablando hace 20 años atrás. Y la verdad que siempre me encantó correr, lo disfruto muchísimo corriendo solo, corriendo junto, con gente, porque descubrí una herramienta dentro de todo lo que yo hago que realmente me equilibra y me hace extremadamente feliz. Y cada vez que termino de correr, tengo la misma sensación que el primer día que salí a correr. Un agradecimiento increíble al gozar de buena salud, al gozar de esta libertad de poder moverte y de tener 50 años y sentir que me siento un pibe y que tengo todo por hacer. Gracias, Marce. No, gracias a ustedes por la nota espectacular.